Marinas, vamos a seguir el Juan Lo que todos queremos, Fernando Es ver goles Ay, señor Bien, bien, Alexis Buenísimo Necesito que tiren eso Uy, atrás Excelente Ay, bien, no importa Ahora calma un poco y se acuera Tiramelo Uy, uy Dos la ganamos, ese man es más grande Yo estoy quedado Ay, excelente Están tirando los centros bajiticos Los tiros de esquina Sí, están muy chingos Mir Ah, lo sacó Ay, sí, lo sacó Yo sí decía, ¿por qué no se equivocó? Sigue, sigue ¡Pull! ¡Pull! Es que la acompaña ¡Saque, saque de ahí! Ay, bien ¿Quién necesita el arco de águila? Mira, coño fue el arquero Es que usted las tira Pero para allá Se fue, se fue Ay Y se vinieron Ay, no le vayan No le vayan Diga a él de abajo Marina, qué lag Bien Al menos le evitamos la contra Ay, pero por qué lag No es un tanto Excelente, Alexis Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pero no le dispara Por qué no Pero el palo no se para El palo no se para Se viene un lateral Sigue ganando el terreno Con la pelota Bien Bien, bien Bien, bien Se están adueñando De la arco de águila No, este peterete No Deja hasta la máquina Mal No La dejó poseída Qué diablas Lo tapó Lo tapó, ¿cierto? Lo sacó Ay Ay, mira Ay, Dios Ay, Dios Ay, son muchas bellezas Bueno, ya Nos toca Y Balmara Y Balmara Y hágale Tin Tin No, no digamos Nada más bien Que Ah, por favor Alejo Ay Ahí va Véalo Ahí sigue Bien Bien, bien Bien, bien Ah, esa ya es la Jacoba Ahí sí ya Otra voz Ay, ay Ay, Dios Ay, Dios Con eso Oh Messi Santos Ha llegado muy bien Al corazón Ay, marido Ay, marido Ay, levanta el balón Alejandro Ah, mierda ¿Le puedo decir Que sus amigos Son los de azul? Adelantado Ah, qué buena pelota Metieron Las pelotas Se va afuera Nomás La verdad Que hizo todo Lo que pudo Pero Con la cabeza Esta vez No pudo ser Increíble Como resiste El rival Herrera Sí, pero Hágalos Cuando los tenga Veas No Uy, hija Ya se arreglaron Los daques Pero no los Uy, no Quién es el que está Sacando así Oye, sí Las están sacando O sea, los tiros de esquina Van bajiticos Ay No, no, no Centro, centro Ay De la cruz Se lo mata Tiro de esquina Que puede venir Con mucho peligro Ha estado fenomenal El arquero Juega el balón De vuelta Ahí descabeza La pelota El compañero Entra el solo De peligro De nuevo Que la pelota Vuelve el arquero Bien Alejo Bien Ay Qué cheto Está cagado Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Vuelve el botón Vuelve Ay Se me fue a más Dios Bien Bien No, pero es que todos se van para de arriba Y no se muestra alguno como para salir Chao Chao De nuevo La tienes Bien No, no, no Ahí arriba Bien No Eh, Juanpa ¿Por qué no tiras o rápido? Gran forma para cortar el centro Esos no están en el audio Para más De nuevo Están cagados Con nombre Juan Están cagados Y esa pelota pega en el palo y se mete No estamos pasando a contratividad Sí, pero es que Juanpa también allá tiene que tirarla de buena No se puede hacer un drible más ahí Yo creo que merecido Del lado que se puso el palo Porque el tiro había sido impresionante Y saca la pelota No suban Alguien que se muestre acá Se acerca y crea peligro Sua 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 Sí, pero también cuando la defensa Nosotros que somos defensa Los tengamos Alguien que nos salga aquí Para soltar el balón Sí, sí Porque La única que tenemos ahí Es tirar el pelotazo Y luego se enojan Que porque hay pelotazo Por jugar por arriba Entonces El apoyo ahí Que pesa ganarle Amarle Juan Pablo al fin coordinó El partido de la de Colombia Buena Me complace a Marte Oye, qué lento que Ahí está corto el centro Pero tiene que salir Herrera Romero Ochoa Ay, yo la que en el medio Ay Ay, ay Bien Ay, chido Martínez Vamos a romper el empate Le paso la salamara Ah, Alejo Sí, vamos Y este chico No la quiere prestar Sigue con la Ganente Nada Errera Eso pucha Porque ahí para arriba Ya, vaya, vaya, vaya Jugada que no termine en nada Ya lo rechazaron fuertemente Mierda Mierda Así están las cosas Señoras y señores Dos a uno Ochoa Ah, ahí parte Malón Ya me sacan rojo Muy buen Malón Al espalda De la defensa Se van acercando Mira Santos No Gol Que me contás Marito Dos goles De ventaja Ya Yo creo que No sé si es merecido Pero Los goles Son los que marcan La diferencia Y por ahora El marcador Tres a uno Mierda Otra vez Mierda Otra vez Vamos a decirle Salga más Tres pases ¿Tan bien? El teléfono te va a ayudar Repite ¿Quiere más? Tenga fe Tenga fe Pero cálmese Tranquilo Gracias a Dios Esto hizo gol No Ya 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 Calmado Menos mal hay salud No La misma Mirá Estando tan cerquita El arco Era cuestión de acomodar bien el cuerpo Y le mandó a guardar Sabes lo que le va a costar olvidarse Esta jornada infame Que ha vivido Lo mejor que hay para esto Es pasar la página Lo más rápido posible Un gol Que llega para confirmar Que en la cancha Solo hay Un equipo Otra pelota Bien dada Un compañero Quizá por acá Encuentra la oportunidad Buena zona Para encontrarse De nuevo Con la bocha Santos Un error Garrafal Y ahí va Gigantesca Atrapada De este arquero Messi Epa Quiere pegarle Ha pesado mucho La presión En la definición En estos casos Lo mejor Es la tranquilidad Y lo que menos tuvo Es eso Oh Herrera Entra el jugador Y quizá tenga una Llega cortando bien Y recupera Solo 20 minutos Quiso anticipar El pase Se encontró Adelantado Romero Herrera Ahí sí no dicen Nada ¿No? ¿Cómo le van a decir Si están por otro lado? Se acerca Tampoco Ah Ya pues Santos Sigue sin parar Gana Terreno Ahí se va La espalda Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Cayó bien el centro Al área Pero está marcado No Ya Ya Normal Normal No pasa nada Igual Que seguía Se perdió más en el titano Sí Sí Relajado Normal Y no Y ya han llevado Una gran alegría Porque realmente El equipo Ha respondido Messi Posición adelantada Romero Esa pelota Que va por la banda Buena Freddy Petrovsky Vea van tres Van tres por el balón Si pilla Y eso tampoco lo dicen Entonces Son menos de diez Los minutos Que le quedan al partido Y el arquero La para La verdad Que está mejorando Uy Se le fue el arca Una pelota Que abandona Y saque de mano Eso Buena presión Messi Entre el suelo De peligro Muy buen balón A la espalda De la defensa Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Muy bien Para tapar Ahora la manda Al arco Si Pero es que son muy buenos También los mariquas Puro rebote Huevo No Si 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 Pelota pegada A la base Del palo El arquero Ni en avión Le llegaba Que no creo Que las tiras Como ahora ya La pata El palo Ni por puta No Eso rebote Y crees que era un puro cuadro Mijo Que es que Y eso Y hágale Para que no lo tenga Vale que está bien Igual Y continúa por el costado Valor interceptado Han completado la jugada Creo que nos adelantamos El controlador Que sigue Esperar el mensaje El mensaje de Alejo Por WhatsApp Ajá Las cinco de costadas Buena Eso Corra papi Hágale Que tiene tres Haga famoso Hágalo famoso Allá está Allá está Todo buena Todo buena Al otro lado Martínez Uy Que lagas Gas Nada No importa Al menos Hicimos dos gols Bien Muchachos No importa Buena Sí, sí No Estuvo bien Estuvo bien Igual Errores Siempre van a haber Análisis interno Profundo Tres derrotas Seguidas Ahí seguimos acomodando Llegará el día Que ya los errores Se dan muy mínimos Momento Porque se están viendo Que están muy nerviosos Tanto la Ya empezó A negar Como los jugadores Ya Por cuatro Recibí, mire Verá Há 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 ¡Gracias!